En el equipo paraguayo viene un doblemente mundialista, Palito Pereira, jugador que estuvo además en el Porto, en el Inter, jugó en Sao Paulo. Es la gran novedad de este club que quiere hacer historia a nivel internacional. Lo vemos más adelante con más deportes en plataformas digitales. Pero antes recuerde, el que mantiene pidiendo, le da un poquito. El equipo paraguayo jugará un torneo internacional por primera vez en sus 109 años de fundación. A las 7 y 30 de esta noche comenzará su historia en la Copa Suramericana, en la primera fase frente al Deportivo Cali. Tenemos jugadores que han jugado final de Copa Libertadores no hace mucho, 3-4 años. Así que, no, no, River es un equipo que hay que respetarlo, de verdad. El técnico argentino Marcelo Filipe, que también se estrena en Copa, perdió en el juego reciente del torneo local ante Libertad de Paraguay. Más bien pensando en lo que podemos hacer nosotros como equipo, con la identidad que te dije, que lo que puede hacer el Cali. Sí, respetamos al equipo, pero también yo creo que ellos van a tener que respetarnos a nosotros. En el equipo guaraní se destacan jugadores como el mundialista uruguayo Álvaro Pereira y el exdeportivo Cali Robin Ramírez, quien no vino en la nómina.